Continuamos con la información, tres detenidos y alrededor de dos mil dosis de droga que fue decomisada es el resultado de una serie de allanamientos realizados en distintos puntos de Guayaquil. La operación estuvo a cargo de la unidad antinarcóticos de la Policía Nacional. A los presuntos microtraficantes los tomaron por sorpresa cuando agentes de la unidad antinarcóticos de la Policía Nacional allanaron domicilios al sur y norte de Guayaquil. Uno de los puntos fue en el distrito Esteros, donde una persona fue aprehendida y se le encontró 120 dosis de droga, presumiblemente heroína. En otro allanamiento, esta vez en el distrito 9 de octubre, dieron con el paradero de un individuo que tenía 150 dosis de una sustancia que sería cocaína. El último caso y donde se halló dos mil noventa y cuatro dosis de lo que sería cocaína también, se registró en el sector de la nueva Prosperina. Efectivamente se han priorizado distritos en la ciudad de Guayaquil y estamos trabajando constantemente en estos distritos priorizados para realizar cada vez un mejor trabajo. Otro paso para erradicar el negocio del microtráfico, informó Adriana Peralta. ¡Gracias!